Leonidas Gerardo Delgado Olmedo, quien fue asesinado la tarde del miércoles 10 de agosto, habría recibido una llamada telefónica sobre una emergencia cuando se encontraba realizando una cobertura en un incendio de Manta. Fue en ese momento que junto a su hija y su camarógrafo se dirigieron al Cantón Montecristi, donde fueron emboscados por dos sicarios para asesinarlo. Nos cierran aquí, aprovechan la congestión vehicular por la paralización del semáforo y se bajan dos individuos por ambos costados del vehículo. La policía armó un intenso operativo donde se logró la captura de dos de los tres implicados en este crimen al reconocido periodista manavita. Uno de ellos fue bajado de un bus en el Cantón Paján. Se logra detener a la otra persona que una vez que fue identificada por los moradores del sector correspondía a las características que este ciudadano también ha sido parte de esta organización que victimó a través de arma de fuego al comunicador social. Las investigaciones policiales determinan que estos sujetos llegaron a Manta y en complicidad con otra persona tenían ubicado al periodista, a quien le realizaron un seguimiento durante tres días. Con las respectivas autorizaciones seguirá saliendo y extrayendo de los teléfonos celulares tanto fotografías, mensajes, audios, videos que Fiscalía lo está manejando. La policía, una vez que ubicó al vehículo pasando el peaje, encontró evidencias. Las dos armas de fuego bien encalentadas conjuntamente con la munición. La alimentadora, de acuerdo a las indicaciones de los peritajes respectivos, estaba totalmente sin municiones. Significa que esa es la posible arma con la que realizó los disparos. Delgado sería el segundo comunicador social que muere en manos de sicarios. Los habitantes de Manta acompañaron el féretro del periodista cuando fue retirado de la morgue la noche de ayer y trasladado hasta la sala de velaciones. Con este asesinato, Manaví contabiliza 272 muertes violentas en lo que va del año, informó Marcelo Ruiz.